Hola, hoy te voy a enseñar cómo hacer gelatina de zanahoria con queso crema y durazno deliciosa. No olvides suscribirte al canal. Para preparar esta deliciosa gelatina de zanahoria con durazno y queso crema vamos a poner dos tazas de agua caliente en un recipiente hondo para preparar dos gelatinas sabor durazno. Cada gelatina contiene 120 gramos. No olvides dejar un dedito arriba al video, así me dejas saber que te gustan las recetas fáciles y deliciosas. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar muy bien las gelatinas hasta disolverlas por completo. Ahora vamos a ponerle el juguito del durazno en almíbar. Estoy utilizando una lata que equivale a 820 gramos y continuamos mezclando. Ahora vamos a añadir una taza de agua helada, esto nos va a ayudar a que se enfríe más rápido y reservamos. En el frasco de la licuadora vamos a poner 420 gramos de queso crema y dos tazas de la gelatina sabor durazno que hemos preparado y llevamos a licuar durante un minuto aproximadamente. Y ya que está bien licuada vamos a incorporarla con el resto de la gelatina sabor durazno. Mientras tanto vamos a ir mezclando para que se incorporen estos dos ingredientes por completo. Déjame escrito en los comentarios de qué país o ciudad ves mi video ya que es muy importante para mí. Me alegra que estés disfrutando de todas las recetas que compartimos en este hermoso canal. Ahora lo que vamos a hacer es poner toda la lata de durazno en almíbar que he cortado en trocitos bien pequeños. Una taza cruda de zanahoria rallada. Una taza de pasas también le puedes poner nuez o almendras. Mezclamos muy bien hasta incorporar todos los ingredientes por completo. El saludo especial del día de hoy es para Judy Vázquez de Colombia y Carla Mercado de El Salvador. Me alegra que estén disfrutando de estas deliciosas recetas que compartimos en este hermoso canal. Espero que te animes a preparar esta deliciosa gelatina de zanahoria, queso crema y durazno que te comparto. Ahora vamos a engrasar este molde con un poquito de aceite del que ocupamos para cocinar. Este molde es el número 20. Vamos a esparcir muy bien el aceite por todas las paredes del molde con la ayuda de una servilleta. Recuerda que puedes utilizar topper, molde o refractario que tengas en casa. Ponemos toda la mezcla que hemos preparado de esta riquísima gelatina de zanahoria con queso crema, cremosísima, deliciosa y durazno que te comparto. Y llevamos a refrigerar durante 3 horas aproximadamente a la nevera o refrigeradora o hasta que cuaje por completo. Ya que está bien cuajada nuestra deliciosa gelatina cremosa, vamos a desmoldar bordes y seguidamente el centro. Un tip que te doy para desmoldar con este tipo de molde es sumergirlo por unos segundos en agua caliente. Así tu gelatina se desmoldará más fácil y quedará muy hermosa. Es momento de retirar el molde con mucho cuidado. Y listo, así nos ha quedado esta deliciosa receta de gelatina de zanahoria cremosa con durazno que te comparto muy deliciosa. Yo sé que vas a sorprender a todos con esta increíble receta. Muchas gracias una vez más por llegar hasta el final de este video. No olvides dejar un dedito arriba al video, así me dejas saber que te gustan las recetas que compartimos en este hermoso canal. Déjame escrito en los comentarios de qué país o ciudad ves mi video para enviarte el próximo saludo especial. Recuerda suscribirte al canal y seguirme en la página si todavía no lo has hecho para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Hasta la próxima.